Saludos, muy buenas tardes. Efectivamente, Icto Bisonó dijo que este avance en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y República Dominicana fue porque en 18 meses de gobierno del PRM se logró lo que no se pudo hacer en 96 meses anteriores. Y es que solo en el 2021 aprobaron 100 nuevas empresas generando más y mejores empleos. Pero no satisfechos, seguimos adelante y con gran orgullo anunciamos recientemente dos nuevas certificaciones. La ISO 37.3001 sobre sistema de gestión de cumplimiento y la ISO 37.001 de sistema de gestión antisoborno. Los objetivos que nos trazamos y las metas que nos abocamos a cumplir son concretas y medibles. El ministro de Industria y Comercio expresó además que las exportaciones hacia los Estados Unidos aumentan significativamente. De las cuales, y esto fue también una novedad, 783 fueron mis pymes mujer. En tanto que el presidente de la Cámara Americana de Comercio destacó lo beneficioso que ha sido el intercambio comercial con Estados Unidos. Y es que la relación económica con los Estados Unidos de América se fortalece con el pasar de los años. Y para que tengan una idea, permítanme brindarle estos datos de manera breve. El año pasado se exportaron desde nuestro país más de 5.900 millones de dólares hacia los Estados Unidos. Los presidentes de República Dominicana, Costa Rica y Panamá se han reunido en tres ocasiones, siendo el último encuentro en Puerto Plata para abordar el avance de las actividades comerciales en la región. Y Tobiso no dijo que este crecimiento de este acuerdo de las relaciones entre Panamá, República Dominicana y Costa Rica solo fue superado por Brasil y México. Esta es toda la información por el momento. Ahora retorno contigo al estudio.